Estoy medio ciega, aún por lentes, perdónenme ustedes. Municipio de Contla, de Juan Cuamazzi, en Tlaxcala, desde enero de 2016 al presente, en el territorio Yoeme, en el territorio Yaqui, de diciembre de 2015 a febrero de 2017 y en la comunidad zapoteca serrana de Santa Catarina, Ixtepey. Distrito de Ixtlán, en la región de la Sierra Norte de Oaxaca. De agosto de 2013 a febrero de 2014, estaba entonces en un cargo en esta región acompañando los derechos de estas comunidades. De estas tres investigaciones resultaron los números 1, 2 y 3 de la serie Derecho Electoral Indígena, libros editados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todas sus investigaciones se desarrollan dentro del plano de la antropología jurídica documentando la estructura de gobierno y ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, en el Tribunal Federal Electoral, Parastu elaboró la guía de actuación para juzgadores en materia de Derecho Electoral Indígena. Actualmente trabaja en el Colegio de Tlaxcala, Asociación Civil, como profesora investigadora de tiempo completo. Le damos la bienvenida a Parastu, Anita. Muchas gracias por estar con nosotros para haber aceptado la invitación y vamos a darte el espacio. Buenos días. ¿Me pueden platicar de, vienen, son estudiantes, son, de qué perfiles vienen, están estudiando, 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 a ver, ¿hay aquí abogados? Sí. ¿Cuántos? Qué bueno, mi novia, no es broma. ¿Antropólogos? ¿Qué más? ¿Usted? ¿Usted? Yo soy del pueblo de San Luis de Chatebalco, mi nombre es María Isabel y vengo a tomar el curso. Me terminé en la segunda edad. Gracias. ¿Usted? Igual María Guadalupe Contreras, Xolapa, vengo de San Luis de Chatebalco, vengo a tomar el curso de los pueblos indígenas. Este, Xolapa, ¿de dónde son ustedes? Este, Xochimilco, San Luis de Chatebalco. Ah, qué bonito. ¿Usted? Vengo del pueblo de San Luis de Chatebalco, soy autoridad tradicional. ¿Qué cargo tiene usted? Soy comisionada de las fiestas patronales. ¿Para este año? Sí. Ah, muy bien. ¿Quién más que nos platique con qué perfil viene de dónde? Jovencito, de pelo corto acá atrás. Mi nombre es Santiago, del estado de Guerrero, docente en primaria intercultural menina. Ah, ya. Digamos que, bueno, no lo ejerzo, estoy en proceso de la maestría. Aquí en el DET. Ajá. ¿En qué es tu maestría? En, este, en estudios latinoamericanos. ¿En la UNAM? No, en, este, la UAM. ¿En la UAM? Xochimilco. ¿Alguien más sigue usted? Me llamo Esperanza Mazas González, hablante zapoteco. Soy intérprete y traductor de Oaxaca. ¿De qué lugar es usted? ¿De qué qué? ¿De qué lugar es usted? De Otigli. ¿Eso qué región es? Eh, organización de Otigli. Ah, ok. Pero, ¿de qué comunidad es usted? Ah, de, de la comunidad de Villalta, Oaxaca. Ah, usted es de Villalta. De Villalta, Oaxaca. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, como nos hizo el favor de comentar aquí, una de las dos fues organizadoras de este seminario, eh, entre otras cosas, estuve yo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, y luego en lo que es el Tribunal Federal Electoral, se conoce como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Hay también formas de que yo pueda levantarme o es solo este micrófono fijo? Eh, hay micrófono, eh, este. Ah, sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno. Sí, la única dificultad es, este, las personas que siguen por internet, tienen… Si se escucha aquí, sí, sí. Si se escucha ahí, sí. Ah, sí. Si se escucha, solo no me vería. Sí. O sí, pero sí se escucharía. Si se escucha bien, sí. Sí, ya se escucha bien. Si se habla por el micrófono, sí. Sí se escucha. Solo no me dejan de ver por un tiempo. Sí. ¿Me ven por aquí? Eh, no, no, yo lo puedo, este, me manipular en el teléfono para llevar. Muy bien. Aunque lo más importante algo es que me vean. Bueno, les platico que el doctor Ordóñez fue uno de mis asesores de tesis del doctorado. Hice la tesis de doctorado sobre lo que yo llamo derecho electoral indígena. Ahora les voy a platicar a qué se refiere eso. Y bueno, en Oaxaca. Entonces, también lo que realicé en el tribunal, los libros que se mencionaron, es una serie que se llama el derecho electoral indígena, parecido a mi tesis. Eh, documenta las formas de organización y las formas de nombrar autoridades en diversas comunidades de Oaxaca desde la óptica de la comunalidad. Aquí han tenido la oportunidad de hablar sobre la comunalidad o todavía no. No, no, no. Entonces, hoy vamos a empezar hablando de la comunalidad. Y vamos a hacer referencia a varios casos concretos de lo que yo llamo derecho electoral indígena. Ahora les explico a qué me refiero. Y entre otras cosas, daremos una mirada a esta guía, que es otra publicación que realicé estando en el tribunal. Y como mencionaron, actualmente estoy en una universidad en Tlaxcala, el colegio de Tlaxcala. Han escuchado hablar de los colegios. Aquí está el Colegio de México, por ejemplo, subiendo a la Jusco. Y hay en algunos estados, se llama el Colegio de Tlaxcala. Y bueno, haré referencia a ciertos trabajos en Tlaxcala también. Pero si gustan, vamos a empezar platicando un poco de la comunalidad. Tlaxcala mencionó aquí su compañera, que es de la Sierra Norte de Oaxaca, de una cabecera de distrito que se llama Vialta. Mis maestros son también muchos de ellos de la Sierra Norte de Oaxaca, incluyendo Jaime Martínez Luna, de Yalatao de Juárez, Don Juela Quino Maldonado, de Yalala. Y estos maestros nuestros empezaron a desarrollar una forma de describir la vida en comunidad. Y lo llamamos comunalidad. Es decir, nuestros maestros dicen que si quieres entender cómo se desarrolla la vida en una comunidad indígena, una comunidad originaria, puedes acercarte a este entendimiento a través de los elementos de la comunalidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la comunalidad? El primer elemento es el territorio colectivo. El territorio define, pues, la vida de un pueblo, de una nación, la nación zapoteca, por ejemplo, y también de las diversas comunidades que integran esa nación. El territorio, y seguro han hablado o van a estar hablando constantemente aquí de la importancia del territorio. Aunque, pues, lo sabemos, pero también seguro va a ser tema de conversación en ese seminario de forma permanente. El territorio es donde se desarrolla la vida, el trabajo, la forma de organización, el gobierno propio, el sistema normativo propio, es decir, el derecho propio, el derecho indígena, los rituales, ¿sí? Y, bueno, el territorio es ancestral, aunque todo el territorio ya no esté bajo el control del pueblo, ¿sí? Pero el territorio todo es ancestral y, pues, todo o parte está todavía bajo el control de un pueblo a través de sus comunidades que desarrollan la vida en comunidad. Entonces, el primer elemento, el territorio colectivo. El segundo elemento es la asamblea general, donde se toman decisiones de forma colectiva. Ustedes tres son paisanas, ¿verdad? Son de la misma alcalde en Xochimilco. ¿Todavía realizan asambleas? Sí. Sí, usted también es de ahí. ¿Cuántos son de esta comunidad? ¿Cuatro? Cinco. ¿Tres? ¿Cinco? ¿Quién más? Usted. Bien. Y, bueno, en Vialta también realizan asambleas. ¿De dónde eres tú en Guerrero o hacen asambleas? Con respecto a la policía comunitaria. Ok. La asamblea es nada menos que la máxima autoridad de una comunidad. Una persona que en algún momento tiene un cargo, sea en una estructura regional, como la policía comunitaria, sea de la comunidad, simplemente su obligación es, mientras está en el cargo, hacer acatar las decisiones de la asamblea. Y la asamblea es, además, el órgano que emite los nombramientos, es decir, pues los cargos a quien le toca servir cada año, año y medio, dos años, tres años. La asamblea toma acuerdos que en algunos lugares están escritos en un acta de asamblea. Esos acuerdos son ley y deben ser acatados. La asamblea es la máxima autoridad. ¿Y qué compone la asamblea? Pues las personas que pertenecen a la comunidad y están al día con sus obligaciones. Cada comunidad tiene su forma de controlar eso, la pertenencia a la comunidad. Se puede basar en una lista de ciudadanos activos. Si es una asamblea de comuneros, una lista de comuneros. Que estén en el padrón de agua potable. Eso se usa en Tlaxcala, por ejemplo. Entonces, este es el segundo elemento de la comunalidad, la asamblea. El tercer elemento es el trabajo colectivo. Conocido en Oaxaca como... ¿Cómo se conoce el trabajo que se hace para el bien de la comunidad? Tequio. En Nahuatl, bueno, es Nahuatl tequio, de tequic, del trabajo. Y en Tlaxcala lo llaman faena. Es el trabajo colectivo que organiza la autoridad. A veces por acuerdo de asamblea justo, lo organiza la autoridad. Y bueno, cada familia debe por lo menos mandar a una persona. Al tequio o a la familia. Es una de las obligaciones comunitarias. El cuarto elemento son las fiestas y ritos colectivos. Fiestas y ritos colectivos. Esto viene siendo el cuarto elemento de la comunalidad. Estos son los elementos más importantes para ayudarnos a acercar y entender cómo se desarrolla la vida en una comunidad en particular. Ubicándola territorialmente. ¿Cuál es su territorio? ¿Sí? Conociendo su forma de toma de decisiones a través de la asamblea. La forma en que se trabaja para la colectividad. Y las fiestas y ritos que dan cohesión y además son muy necesarias para la comunidad. Sean ancestrales las fiestas, como una petición de agua. O sean ya una mezcla de lo ajeno que se trajo con los españoles. De todos modos, ya en un proceso que los maestros llaman adecuación de existencia. Adecuación de existencia ya son parte, perdón, de la vida colectiva. ¿Por qué adecuación de existencia? Miren. ¿Cuántos municipios hay en Oaxaca? ¿Municipios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos municipios hay en Oaxaca? 570. 570 municipios. De 570, 417. El 75%. 417. Nombra a todas sus autoridades, incluyendo su cabildo municipal en asamblea. Entonces decimos, bueno, ahí hay cargos que también hay en municipios que se rigen por partidos, presidente municipal, síndico. Bueno, hay un proceso de que se adecuó ese modelo impuesto del municipio para resistir y seguir controlando el gobierno propio. Entonces, para que no haya cierta autoridad que sí es nombrada por la comunidad y otra autoridad que llega a través del sistema de partidos por decisiones ajenas a la comunidad, ha sido la forma de controlar la vida en comunidad en la gran mayoría de Oaxaca. adecuación de existencia. Pero obviamente no son solo estos cargos, son muchísimos, hay unos 10 del cabildo, que son los cargos civiles o administrativos, pero hay cargos religiosos, cargos comunales, comités, comisiones. Una estructura, una estructura cómplica. Bien, en ese contexto, regresando a Guerrero. En la asamblea, se realiza nombramiento, sí, para diferentes cargos que se deben de realizar en la comunidad. Desde el Oaxaca se llamaría TOFI, o policía, hasta comisario, presidenta municipal, en la asamblea comuneros, comisariado de bienes comunales, cualquier comisión, cualquier comité de agua potable, drenaje. Todos esos cargos se nombran en la asamblea. Hay una forma coloquial que recientemente se empezó a usar para describir ese proceso de nombramiento que no es el proceso de partidos políticos. ¿Cuál es este término que se usa muy coloquialmente? Usos y costumbres. Bien, entonces, yo siendo funcionaria en el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en general, en el ámbito en el que me ha tocado trabajar, enfrentaba y enfrento continuamente desconocimiento sobre estas normas, esos procedimientos, y desprecio. En general, en el país hay desprecio hacia lo propio, como que lo ajeno, por ejemplo, sistema de partidos en ese caso, por alguna razón se llega a considerar mejor cuando nos damos cuenta que está totalmente despreciado el sistema de partidos. Pero el uso de usos y costumbres, me di cuenta que hay una fuente de derecho escrito que son usos y costumbres. Entonces, si no hay algo en la ley, pero hay un uso que se ha dado de forma continua, también se aplica como ley. Le llaman las fuentes del derecho, hablando del derecho escrito, el derecho occidental. Entonces, como que de lejos observando, estas son normas, pero no están escritas, algunas personas se usaron a llamarlos también usos y costumbres, pero es incorrecto porque es el concepto traído del derecho occidental. Entonces, por eso también se habla de más bien sistemas normativos indígenas, derecho indígena, derecho propio versus derecho ajeno. Entonces, yo tomando el concepto de derecho indígena de forma política, empecé a hablar en, esas son publicaciones oficiales, es una publicación de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A propósito, hablen de derecho electoral indígena, porque hay un derecho electoral mexicano, el que rige en el sistema de partidos, y hay un derecho electoral indígena, que además es diverso, está el derecho electoral indígena, es a JT, comishté, oco, pero para que vean que es al mismo nivel, uno no es como un subsistema del otro, son dos sistemas diferentes, con fuentes diferentes, una historia diferente, y se deben dar el mismo trato, el mismo nivel, el mismo respeto. Entonces, claro, es un término que no se utiliza comúnmente, yo creo que en ni una sola comunidad, ¿no?, en el mundo, pero fue por una razón política que yo hablé de derecho electoral indígena. Más comúnmente, a lo mejor, hablamos de las normas propias de la comunidad, del procedimiento propio, la normativa comunitaria, el sistema normativo propio, el sistema normativo indígena. Ahorita, generalmente, se habla de sistemas normativos indígenas, todo menos usos y costumbres, para ya dejar atrás la idea de que es como, no son realmente normas, son usos y costumbres, y de una forma vaga, además, sin precisar. Entonces, es especificar que estamos hablando de leyes, de normas, de procedimientos, que son propios de esta comunidad.